y sigue sigue el real madrid con los vídeos porque nadie nos va a parar porque el real madrid entiende que tiene que seguir denunciando determinadas actuaciones arbitrales que son clara y altamente sospechosas y que por tanto tiene que ponerlo desde la perspectiva del real madrid tiene que ponerlo tal y como lo vemos nosotros a nivel de errores a nivel de fallos y a nivel de todo vale entonces vamos a hablar porque el madrid ha vuelto a hacer otro vídeo y lo vamos a comentar pero antes tengo que decir que pederol hizo ayer un editorial bastante interesante con el tema de ebrahim y la mina y amal y por supuesto cubar sí y todo esto que seguramente no gustará a la federación vamos a escucharlo y lo comentamos lo voy a subir un poco para que lo escuchéis listo vamos a por ello hanán contra bellingham mbappé contra la mina mal grisman contra sancho xavi contra luis enrique y guardiola en el bernabéu no hay que asustarse el aleti echó al líder de la liga italiana el madrid es el rey de europa y el barça cada día juega mejor ahora en serio toca empezar qué opináis bueno este es el editorial de pererol efectivamente no era me he equivocado justo este era el otro vídeo pero aquí de alguna manera se refiere a cómo están los equipos españoles y él dice que hay que rezar bueno esto es algo que parece no ha gustado demasiado perfecto lo compro porque porque hay que rezar yo sinceramente creo a nivel de equipos españoles versus equipos europeos los que nos han tocado que los equipos españoles sinceramente no lo van a hacer mal pero hay que diferenciar o sea a mí que me digas que el real me tiene que rezar frente al city me parece de risa de risa si alguien que tiene que rezar es el city porque pues porque si la balanza está un tanto desnivelada está a favor del real madrid o sea es un 55 45 el real madrid no tiene por qué rezar el rama es mucho mejor equipo del año pasado nada que ver con el 4-0 que nos endosaron porque lo vais a ver este real madrid es mucho infinitamente mejor infinitamente mejor el que tiene que rezar es el barcelona porque mbappé los puede fulminar el atlético de madrid es de alguna manera indescriptible o imprevisible si juega la vuelta si jugar a la vuelta del calderón te diría bueno pero si es al revés no lo sé porque fuera de casa este año es un desastre en casa la bomba pero fuera es un desastre entonces vamos a ver cómo enfrenta la eliminatoria pero desde luego tiene un papelón importante yo sinceramente no creo honestamente que realmente hay que rezar en absoluto si hay alguien que tiene que rezar es el fútbol club barcelona porque eso sí que tienen una situación muy muy complicada con kilian mbappé pero muy muy complicada ahora ya queda un poco en sus manos y queda esperar a ver qué pasa pero honestamente el real madrid rezar frente al city en absoluto ayer como dijo otra queño a nosotros nos gustan los desafíos y vamos con todo y no vamos a cambiar nada el madrid no le pierde la cara y no tiene no 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 al madrid que temerle hay que temerle no al revés o sea que esto dice pedro a mí personalmente ni me va ni me viene pero bueno que él sabrá por qué lo ha hecho y él sabrá por qué lo dice luego lo que sí puede ocurrir curiosamente y algunos ya de hecho están especulando con ello es con que efectivamente florentino aprovechando que tiene que ir al etihad stadium aproveche para entre comillas fichar a haaland esto es algo que puede suceder porque sabéis que sucede precisamente en encuentros de gran altura que los directivos de un equipo cuando están interesados en un jugador del equipo contra el que van a jugar pues comentan dicen se ven ahí en este tipo de partidos hay muchísimos agentes muchísimos los agentes representantes de muchos futbolistas van precisamente ahí para eso para conocerse y para dejarse caer y para lanzarse pullitas y para lanzarse mensajes y para verse con unos y con otros esto no es una broma esto es la práctica del fútbol desde los comienzos de su historia lo de ficharse y quitarse jugadores o tentar a unos tentar a otros comentar y efectivamente aunque aquí han puesto lógicamente a cara de florentino florentino no va a ir a hablar en persona con haaland pero sí que puede tener algún lugar teniente o alguien que está por allí que lógicamente hable con él en nombre del real madrid pregunte por su situación le comento un poco la película cómo va las ideas que tenemos el plan el futuro todo este tipo de cosas entonces yo creo que es motivo para ilusionarse porque efectivamente el real madrid puede allanar un poco el camino para con el link haaland y a partir de ahí pensar hostia pues lo mismo a lo mejor puede caer algo no lo descartéis no lo descartéis en absoluto el tema de haaland es un tema que vamos a ir viendo evolucionar como estamos viendo hemos visto otros fichajes por ejemplo como el tema de ibis ahora mismo no puedes ir a por él porque un número no tiene contrato número 2 tú has hecho un plantillón y número 3 no hay una posición física en el campo que él puede ocupar más allá de que es 9 mbappé no es 9 todo lo que tú quieras pero hay un ataque hiper copado vale con mucho tráfico entonces no puedes traerle ya a lo mejor tiene que esperar pero ir allanando el terreno de cara a que en el futuro haaland se pueda convertir en jugador del real madrid yo no lo veo tan disparatado yo no lo veo tan disparatado ni tan imposible entonces en ese sentido honestamente creo que haaland puede dar un ser la gran sorpresa o el gran atractivo de una eliminatoria donde el real madrid puede realmente jugar sus cartas para con él